Tenemos a Viviana y Kenneth. Ahora se presentan Antonia y Jasú. Ahora se presentan con nosotros a Leidis y Rogelio. Ahora estos pequeñitos Gabriela y Roberto. Ahora tenemos a la pequeña Sara y el joven Elías. Ahora tenemos a los pequeños Ámbar e Irvin. Ahora tenemos a Ingrid acompañada de Joel y Jonathan. Ahora tenemos a Angélica, a Yael y a William. Ahora tenemos a la pequeña Guadalupe acompañada de Ander y Christopher. A ver esas forras, papás, ¿dónde están? Fuertes aplausos. 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 Aplausos.